es un vídeo sobre ryan la plataforma para la gestión de las revisiones sistemáticas realmente ryan pasa con que utilicemos el link que va a dejar abajo en el vídeo para poder acceder igual también podemos googlear ryan y vamos a poder ubicar entonces nuestra cuenta una cuenta que se abre simplemente con nuestro correo electrónico y el país de procedencia o podemos usar nuestras configuraciones de las cuentas de correo que tengamos una vez que hemos abierto nuestra revisión básicamente vamos a tener esta perspectiva del lado izquierdo vamos a tener nuestro menú desplegable por aquí podemos crear una nueva revisión para el caso digamos del ejemplo yo ya creado ahorita vamos a volver acá y del lado de acá podemos hacer todas las configuraciones que queramos respecto a la forma de ver nuestra gestión nuestra aplicación como tal y si le damos clic aquí a este botón veríamos una versión antigua de ryan entonces de pronto si entras y te abre esta versión pues lo único que tienes que hacer es darle clic aquí para cambiar a la nueva versión que diferencias hay entre las dos pues finalmente esta es mucho más intuitiva que la vieja entonces aquí cuando nosotros vamos a crear una revisión vamos a mostrarles aquí cortico que es lo que nos pregunta nos pregunta el título de la revisión el tipo de revisión si es sistemática cuál es el dominio de la revisión son grandes áreas de conocimiento entonces seleccionamos y aquí podemos hacer una breve descripción vamos a crear nuestra revisión luego nos va a pedir que carguemos archivos y te les muestro cómo sería y luego que invitemos miembros que podemos invitar a tantos miembros como queramos a una revisión básicamente sólo tenemos que poner el correo y luego poner una coma para ir agregando correos electrónicos bueno con esto ya una vez que nosotros hemos creado nuestra revisión entonces la revisión de ejemplo nosotros en esta revisión de ejemplo todo lo podemos editar nos podemos darle clic aquí para hacer algún cambio también podemos darle clic aquí para agregar un miembro siempre digamos los miembros que invitemos pero vamos a invitar como colaboradores podemos invitarlos indicándoles pues con un mensaje para que la persona pueda saber un poco cuando le llegue el correo de rayan pues que somos nosotros quienes estamos haciendo la invitación aquí también vamos a ver como los datos en resumidas cuentas y por defecto digamos que aquí la tenemos ya configurado con un secamiento apagado básicamente que lo que queremos decir con esto es importante a nivel ortodoxo que tengamos esto encendido ahorita vamos a mirar cómo lo hacemos pero qué es lo que estamos indicándole a la plataforma digamos que cuando lo tenemos así apagado todos podemos saber las decisiones que tomamos eso quiere decir que la persona que invitamos la decisión que tome es pública mientras que si lo encendemos la decisión que las personas tomen es completamente privada que dice las revisiones las buenas prácticas en revisiones pues que esto deberíamos de tenerlo encendido y ser completamente cada uno de los revisores hacer una revisión completamente independiente y autónoma entonces cómo cargamos a archivos básicamente los gestores bibliográficos una vez que hacemos una búsqueda pues nos van a generar un archivo RIS nos podemos generar archivo RIS o podemos hacer artículos independientes la recomendación es un poco dado que la plataforma no tiene un límite digamos respecto a la cantidad de documentos si tiene un límite respecto a la cantidad que podemos subir al tiempo cuánto nos permite subir 10 al tiempo entonces cuando queremos hacer la cargada digamos de documentos nosotros podemos agregarlos por aquí como se vería digamos la plataforma nos diría desde el device desde el computador o desde mendeley bueno vamos a hacerlo desde el computador aquí entonces vamos a seleccionar los archivos que vamos a cargar previamente digamos que se han descargado digamos de Scopus y de PubMed pues por hacer como el ejercicio estos se han cargado entonces vamos a mirar para que ustedes vean cómo se hace simplemente le damos a abrir y le damos continuar él automáticamente va a ser el proceso de carga de los documentos una vez que él termina de hacer este proceso de carga de los documentos vamos a tener la posibilidad de pasar a detectar duplicados es muy importante que una vez que cargamos todos los documentos siempre lo hagamos hasta una fecha definida por poner un ejemplo vamos a buscar hasta el viernes de esta semana entonces todos los artículos que vayamos encontrando hasta el viernes de esta semana los vamos a cargar a Ryan podemos cargar máximo 10 por vez entonces podemos cargar 50 subiendo los 10, 10, 5 veces una vez que hemos hecho eso entonces aquí digamos que se van a ir cargando como yo ya los había cargado previamente fíjense que yo puedo borrar los artículos que tenía previamente puedo darle clic aquí como ya son los mismos entonces puedo darle borrar automáticamente se va actualizando la lista puedo darle borrar para que dejemos únicamente pues exclusivamente los los tres originales que teníamos listo entonces una vez que esto aquí tenemos repetido pubmed y pubmed entonces vamos a borrar uno de pubmed y listo aquí se estarían cargando entonces acorde con lo que habíamos visto habíamos descargado dos de Scopus que son los que se están cargando aquí y uno de pubmed igual decía que hay un truquito digamos pubmed tiene una restricción que sólo nos permite descargar 10.000 resultados y Scopus 20.000 resultados qué pasa cuando tenemos más resultados y queremos descargarlos todos entonces vamos a ver un video donde podemos mostrar ese truquito pero por ahora nos concentramos acá entonces una vez que hemos cargado esta información lo siguiente que nosotros vamos a hacer es detectar duplicados como yo ya lo había hecho pues aquí me aparecen los posibles duplicados que se han detectado si por ejemplo tenemos un error o sea le damos detectar duplicados y esta no se actualiza entonces el truquito sería ir a la versión antigua de Rayan y esto funciona como un excel con filtros entonces le damos mostrar y una vez que le damos mostrar vamos a encontrarnos que aquí voy a cerrar aquí un momento aquí por ejemplo no nos aparecen todavía nada que ver con posibles duplicados no nos aparece dentro de los filtros posibles duplicados esto lo podemos configurar pero como vamos a utilizar la versión nueva pues vamos a darle aquí detectar duplicados y vamos a darle a los duplicados entonces aquí digamos que tenemos nuestro chat Rayan nos dice que ha empezado la revisión de los duplicados y que una vez termine pues él nos va a avisar entonces lo que hice en últimas es si por ejemplo tenemos problemas porque no nos muestra duplicados pues vamos a la versión vieja detectar duplicados y podemos entonces regresar a la versión actual vamos a darle a la versión actual y entonces en nuestra versión de ejemplo vamos aquí a revisar los datos posibles duplicados entonces aquí él está todavía como en la versión anterior detectando duplicados vamos a darle proceder el trabajo se está ocurriendo en este momento es decir está haciendo el proceso de revisión de duplicados una vez que termine nos van a aparecer aquí la cantidad de duplicados ¿qué hacemos una vez que tenemos la cantidad de duplicados? que él dice son posibles pues aquí digamos que lo interesante es que nos va a arrojar un porcentaje de similitud podemos trabajar con tomar decisiones digamos a partir del 95% en adelante es decir artículos que nos aparezcan como posibles duplicados en un 95% o 96% o hasta 100% pues los vamos a tratar como duplicados exactos entonces ahí vamos a decidir con cuál de las opciones de duplicados los que aparecen tenemos por ejemplo aquí nos dice que hay aproximadamente 12.000 duplicados ¿cierto? pero cuando vamos a el overview vamos a ver el resumen nos siguen, nos están apareciendo 0 duplicados entonces ¿qué es lo que hacemos? pues el toquito entonces nos vamos aquí a la versión vieja de Rayan vamos aquí a show y entonces aquí ya nos aparecen los posibles duplicados si ustedes me preguntan ¿por qué pasa esto? la verdad no sabría decirles entonces ya una vez que tenemos esto nos vamos nuevamente a la versión nueva y debería entonces ya aparecernos los posibles duplicados entonces ya una vez que los tenemos vamos aquí a revisarlos para que vean cómo se ve entonces aquí tenemos los posibles duplicados vamos a darle clic aquí en estos sin resolver entonces nos está mostrando solamente los posibles duplicados una vez que tenemos esto entonces vamos a decirle resolver duplicados y entonces esto es a lo que me refería digamos nos sale estos dos tienen un 95% ¿con cuál de los dos nos quedamos? ¿nos quedamos con el de la izquierda o con el de la derecha? pues básicamente lo que buscamos es que nos dé información o sea hay algunos que vienen sin resumen entonces por ejemplo si este viene sin resumen pues me quedaría con el que tiene resumen como muchas veces vamos a ir a tratar de ir directamente al artículo pues también vamos a buscar artículos que tengan un hipervínculo fácil de acceder entonces entre PubMed y Scopus pues si no tengo la versión paga de Scopus pues me quedaría con PubMed entonces me va a quedar con el de la izquierda y esas son decisiones que tenemos que ir corriendo durante el proceso si bien aparece un número importante es decir 12600 pues es un número importante es importante que ustedes lo tengan en cuenta de que cuando van decidiendo pues aparece un conjunto de repetidos es decir que de estos puede que con decidir una única vez podamos agrupar o fusionar un gran número de artículos porque están repetidos eso en relación a los duplicados una vez que hemos terminado de los duplicados entonces paso 1 detectar duplicados paso 2 vamos a ir al screening y con el screening es donde empezamos a hacer el ejercicio de la revisión que es lo interesante que tiene Rayan que ustedes de acuerdo con su pregunta Pico ustedes pueden colocar filtros entonces por poner un ejemplo solamente vamos a incluir artículos que tengan ensayos clínicos o que sean ensayos clínicos porque estamos hablando de efectividad terapéutica entonces vamos a colocar el filtro de Trials y eso nos permite ver cuáles son los artículos que sí o sí pues tienen eso en su descripción ¿cómo se ve? si yo le pongo el filtro Trials entonces me parece un poco marcado la razón por la cual podríamos pensar en si lo incluimos o lo excluimos si ustedes notan aparecen en rojo y en verde normalmente también él nos va a decir bueno en función de el tipo de revisión que estamos corriendo esto es probablemente incluido o esto es probablemente excluido entonces el asunto ¿de qué se trata? pues simplemente acorde con nuestra pregunta Pico ir leyendo el título y el resumen y decidir si lo incluimos o lo excluimos la recomendación es que los maybe digamos que sean realmente porque no estamos seguros de la decisión que vamos a tomar estamos entre esto o esto porque digamos no recomendamos mucho los maybe porque requieren nuevamente una revisión entonces es importante que revisemos muy bien ¿por qué estamos dudando para incluirlo? ¿cuál es la razón que hacen? y entonces ahí viene la población o la exposición a inclusión o el resultado de salud o el tipo de estudio entonces a veces lo que necesitamos es en últimas un artículo que nos permita cumplir con nuestra pregunta Pico para poder ser incluido debe cumplirlo y como tenemos que hacer luego una lectura a texto completo pues la recomendación es un poco que aquellos que tenemos sospecha de que puede ser incluido pero no estamos muy seguros lo incluyamos para que podamos luego leerlo a texto completo y ahí sí saber si realmente cumple o no cumple también ustedes pueden tomar la decisión de decir vamos a dejar exclusivamente y ser muy estrictos a que si en el resumen no es claro se excluye pero debe ser algo como un acuerdo y debe estar registrada en el protocolo de PROSPERO donde registramos la revisión para que de esa manera se pueda replicar el estudio y que cuando alguien pregunta ¿por qué no se incluye un artículo? pues la razón es porque el resumen no era explícito respecto al criterio que se había fijado entonces una vez que nosotros ya hemos hecho pues las decisiones ahora sí vamos aquí al overview y vamos a tener aquí al final de que aquí nos va a aparecer cero en posibles duplicados nos va a aparecer entonces aquí que hemos ya decidido sobre la totalidad de los artículos y que nos va de esa totalidad de artículos cuántos fueron incluidos cuántos excluidos y cuántos están en maybe y esto digamos que se puede traducir aquí en Prisma en este momento ya esto se está haciendo pago sin embargo tenemos un video en el canal sobre donde lo podemos hacer completamente gratuito utilizando la misma herramienta de visualización que lo hace bastante útil hasta donde conozco no hay versiones en español es decir este flujo grama de Prisma al menos con herramientas que nos facilitan hacer el ejercicio visual las conozco en inglés entonces podríamos trabajarlo en inglés y si alguna cuestión pues poder entonces ya hacerlo de una manera más gráfica y a mano en PowerPoint utilizando los recursos de la visualización que nos ofrece esto ya en español sin embargo la recomendación pues si ya hacemos el esfuerzo de hacer una revisión pues que lo traduzcamos y lo dejemos en inglés entonces el flujo grama en inglés es mucho mucho más útil para este tipo de publicaciones eso sería entonces todo espero que cualquier inquietud que tengan la dejen en los comentarios y nos vemos en un próximo video y si no te has suscrito suscríbete muchas gracias 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 gracias